Hola chicos, hola chicas, bienvenidos al canal nuevamente. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Desde allí donde me estáis viendo en este momento. Me estoy comiendo una aceituna y un poco de vino. Es mediodía. Os lo digo, perdón. O sea, las aceitunas no entran en el régimen y el vino una copita al día. Mi cardiólogo la recomienda bastante. No es que me guste mucho, no soy mucho de vino, pero... Bien, un riojo, un Rivera del Duero, en fin. Gustillo que tiene una. Os traigo mi colección de baños de este año. Miren, este es el primer bañador que tengo. Por la espalda aquí, ¿está así? Algunos están cerrados y no los quiero abrir. Y le falta, pero tengo aquí unos tirantes que me da igual. ¿Dónde están? ¿Dónde los tengo? A ver, sí creo que los tengo aquí. Tengo aquí unos tirantes de otra prenda. Que le colocaré también a esta. Este bañador es una talla... 48. Entre las 48, 50 y 52 va a ser la ropa que os voy a enseñar. Tiene mucha teta, pero después es muy fino. Se ve que tiene mucha teta. Entonces este es el primero. Y me costó... A ver, esperadme que vea bien. Ah, no tiene etiqueta. Bueno. Lo he quitado yo, pero sí, yo no he cortado nada. Ay, mi cabeza era mía. No, es talla 50 y me costó esto. Para que lo sepáis. En el outlet... Outlet, please. Sorry. De corte inglés. La licra está bien. Lo único que le falta son las cositas hasta aquí. Que a mí yo me las voy a poner porque aparte yo no tengo tanto pecho para rellenar esto. Entonces, como no voy a saber arreglarlo, esta cazuela tan enorme no la tengo yo. Tengo mucho pecho, pero no es esta cazuela una tamaño grande. Este, por un lado, suelo ir de uno que me gustaba más cariño, pero ya os lo voy enseñando. ¿Veis? Este que os voy a enseñar ahora. Es talla 50, me costó 5 euros. A ver, yo os explico. Y es la parte de abajo de un bikini. Que lleva sus cinturoncitos, sí. Tontis. Que es tontis. Sus tirantes. Rocío, tirantes. Os haría el vídeo probándome. Los veríais cuál me cae mejor, cuál me cae peor. Porque algunos me están bofitos, bastante bofitos, pero me gustan míos. Prefiero ir bofa a ir a metida ahí como si fuera precioso. Esta es una parte de abajo. Vale. Esta es una parte de abajo. Vale. A ver. Esperarse que esté quitando alfileres. Si puedo quitarle los que tiene. Que tiene unos chorros alfileres. Acojonante. Pues no. Pues no puedo mucho. Talla 48 también. 10 euros. Ahora de quitarle alfileres, señores, señoras, que me voy a pinchar. Este es un bañador que lo había en bikini con la parte de abajo. Pero este es un bañador que llega aquí. corte del pecho redondo. ¿Cómo se llama? Corte princesa. Esta. Lo que pasa es que tiene que ir un relío. De alfileres que se lo tengo que quitar. ¿Vale? Y es talla 50 también. Así que podéis buscarlo en cualquier corte inglés. Porque lo vais a encontrar. Este es que yo digo que me está un pelín grande. Que es talla 54, creo. Sí. 54. Pero no me importa. Porque. Me pongo yo debajo algo. O unas. A veces me lo he puesto. Algunas de estas cosas que son de silicona. Que sojera los pechos. Pues yo me he puesto. En vez de una, dos. Perfecto. Oye, eso no se mueve para nada. Lo que pasa es que la chura de este bañador me llamó la atención. Porque tiene que estilizar muchísimo. Yo me lo probé y la verdad sentía. Que me estilizaba muchísimo. Este es el que me está grande. Mejor. Ojalá no me lo pueda poner en lo grande que me está. Si sigo por el buen camino. Que de vez en cuando tome un aperitivillo. Después está este. Que es exactamente igual. No. Igual no. A ver. Este en redondo. Vale. Y este es así. La parte de arriba. Cinco euros también. Talla cincuenta. Los tirantitos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Madre mía. ¿Cuánto alfiler lleva esto? ¿Puesto? Me lo compré hace tiempo. No han sido comprados. Lo que pasa es que hace mucho que no hago vídeos y no voy a paquitar esto de encima como me las veo y como me las deseo. Esto es otro bañador palabra de honor. Me costó diez euros. Talla cincuenta. Corte inglés. Tenéis la braga también que es muy grande. Paco, ¿dónde va? Es mi perro. Perdonadme. ¿Me va? Tenéis más tallas incluso de la que queréis, ¿eh? Y ahora este también os lo voy a dejar aquí que ya lo habéis visto. Que es muy bonito este. Me encanta. No descarto poner debajo del negro un bañador de estos que me coge bien el pecho. Después me desataré la parte de atrás y voy que chuta. Porque no quiero estar con el pecho colgandero. Así que no descarto la idea de ponerme eso. Paso a enseñaros este. Woman Swing Wear. Talla cincuenta. Seis euros. Disculpadme, el brazo no me hace que lo suba más. Es de dos colores. Este rosa. Y este rosa más... Salmón. Este es muy bonito, normal y corriente. No tiene atadura detrás ni nada. Simplemente esto descarta por un chin chin por aquí delante. Y se acabó. No tiene otra cosita. Y por último, y no por ello, menos importante que pasa, Paco. Paco es mi perro. Voy a explicar la historia de Paco en un minuto. Cuando me dieron a Paco, yo lo adquirí para... Que fuera el perro de mi hijo. Mi hijo tenía un yorzai terrier y guapo es Paco. Y se le murió en agosto. Antes de morir él. Y yo pensaba que mi hijo se iba a recuperar ahí. Bueno, y me traje a Paco. Paco ha estado con otras chicas, con otras familias. Que yo no falto el respeto, pero voy a explicar por qué se llama Paco. Y me lo dieron, me lo entregaron llamándose Capo. Cuando llegué al hospital le dije, mira, el perro ya está ahí abajo. Súbelo, a ver si tenemos suerte que el niño lo vea. Le dije a mi marido, súbelo a casa. Y lo vio y dice, no, no, Rocío, no. Capo, no. Llamo al perro Paco. Y hasta ahora es Paco, Paco, Paco. Por eso se llama Paco. Y después voy a enseñar este. Que es de maternidad, pero es muy cuqui, me gusta mucho. Talla 48. Y acá me gusta, me costó 6 euritos. 6 euritos. Me queda tapándome la barriga justo. Y la braguita. Fantástico. Os traigo cosas de estas porque os digo, hay tallas de más gorditas y hay tallas menos gorditas. Para que lo sepáis, ¿vale? Es que está con un chufado. Y no puedo quitarlo de ahí. Y esto pues queda muy bien, queda justo, justo. El típico prensado en las esquinas. Ese risito que hace. Es muy mono. Y yo que soy larga, pues... Estupendo. Paco, no te voy a dar nada. No sé qué está haciendo mi perro aquí. Están mirándome como si fuera a comer algo. No te voy a dar aceituna, hombre. Bueno, chicos, chicas, este es otro vídeo más que os debía. Y cuando alguien debe algo, quien tiene que pagarlo. ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho mi colección de baño para este año. Me ha salido un pareado. Y que si tenéis necesidad, pues ya sabéis, podéis acudir al outlet de Corte Inglés. Y ahí encontraréis bastantes cositas que merecen la pena. Ya os digo, más grande, más chica, lo que os haga falta. Por favor, suscribiros al canal si así lo deseáis. Si os parece un contenido ameno, el que subo con el... Con el... Con mis vídeos. El que subo con mis vídeos. Perdió costumbres, chicas, chicos. Estoy... Hasta acá. Suscribiros al canal. Haced el favor. Compartid el vídeo en redes sociales. Comentadlo. Regaladme un like súper, súper grande. Y os mando un beso de triple huerta. ¿Vale? Para que os llegue a todas las partes del mundo de vuestro organismo. Un besazo muy grande. Este es otro vídeo más. Y probablemente así un poco más. No lo sé. Será sorpresa. Ya lo veréis. Besitos de colores. Muchísimas gracias. Estoy muy tranquilita en esta... Parte de la casa. Porque allí me siento más saturadilla. Pero... Aquí estoy divina. Pero claro, tengo que estar solita para grabar y todo. Pero bueno, estoy muy tranquilita y muy bien aquí en este lado. Nada. Que me voy. Que os suscribáis ahí abajo. Que subamos los suscriptores. Os quiero, os quiero mucho, mucho.